Máma no entiende lo que estoy haciendo Si te lastima juro que lo siento Falta trabajo para dar un concierto No quiero seguir ganando 300 Pero a la meta juro lo presiento Tiro si tiro si nunca le acierto Estoy cansado pero aún lo intento A cada diablo le llega su momento Tanto que perdí que hoy me toca ganar Si quieren bloquearme lo voy a esquivar Yo nunca les miento digo la real Si voy a jugar lo hago para ganar Veo la luna en mis pies pero los demás no lo pueden ver Tanto tiempo pensando que hacer con demonios sin ser maje Llego al estudio y te hago canciones Para cumplir todas las misiones No estoy soñando tengo visiones Si yo me muero te dejo millones Baby, wait me Estoy trabajando de lunes a lunes Pa poder comprarme lo que nunca tuve Me siento yo lento y tripeando en las nubes Y nunca le paro aunque todo sea caro En tres años me compraron camaro Pidiendo deseos al 11-11 Dios me esta cuidando el me conoce Deje la uni por el estudio Lo que construyo también es tuyo Y si algún día ya no estoy aquí Todo el dinero será pa' ti Alejando fariseos que me quieren bajar Bajándoles el dedo no se pueden igualar En mi lista de deseos no puedo fracasar No tengo nada que perder por eso todo va a dar Esto es para mi profe que me quiso desanimar No pasé las mates pero va a multiplicar Yo sé que el ejército no puede disimular El cuento del loco lo voy a protagonizar Mamá no entiende lo que estoy haciendo Si te lastimas juro que lo siento Los años pasaron y yo fui creciendo La vida es difícil y me estoy perdiendo Papá no sabe lo que estoy haciendo Falta el trabajo pa' dar un concierto Ya no quiero ganar solo 300 Veo la meta juro lo presiento Y es por mi decidí morirme rico Rebel Kid inadaptado desde chico Blessing me baby te quiero conmigo Hey Rocks Only y pa' todos mis amigos Mamá no entiende lo que estoy haciendo Si te lastimas juro que lo siento Falta el trabajo pa' dar un concierto No quiero seguir ganando 300 Veo la meta juro lo presiento Tiro si tiro si nunca le acierto Estoy cansado pero aun lo intento A cada diablo le llega su momento Veo la luna en mi piel pero los demás no lo pueden ver Tanto tiempo pensando que hacer con demonios sin ser maje Que hago el estudio y te hago canciones Para cumplir todas las misiones Me estoy soñando tengo misiones Dios me ha dado todos estos dones Los dones Los dones Los dones Todos estos brutos